Amigos del canal 22, amigos y fans de Algarabía TV, qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a hablar de una cosa deliciosísima, que creo que aparte del alcohol, es lo que nos hace seres humanos civilizados. Y es uno de los alimentos que más me gusta a mí, bueno no, mi favorito, que es el queso. Quesito, quesito para aquí, quesito para mí, quesito para todos. Quédense con nosotros, hay mucho que decir sobre los quesos, porque crearon, como dice Fernando, la civilización. No le cambien. Pues sí, sí amigos, amigochos, el queso, esto que nos gusta tanto. Las quesadillas, los quesos franceses. Decía Charles de Gaulle que cómo era posible, que era imposible gobernar a un pueblo donde hay más de 400 tipos de quesos. Y es verdad. Es verdad, creo que una de las cosas más maravillosas del queso es la variedad de sabores, colores, olores, regiones, nombres, es interminable. O sea, Francia es el país que más quesos tiene, pero aquí en México también tenemos un montón. Y en cada región hay quesos propios de cada región. Y entonces es, o sea, nunca acabas de probar todo. Nunca vas a acabar. Pues sí, no puedo ni hablar de la emoción. Bueno, yo creo que hay una cosa muy interesante, ¿no? Dicen que los veganos no es que vivan más, sino que la vida se les hace larga. Porque, bueno, el queso, evidentemente, como dice Fernando, es civilización. El otro día estaba leyendo un libro sobre el origen del lenguaje. Y de David, se llama William Sell. Y este libro hablaba de que la agricultura y el arado crean la civilización sedentaria. Y en ese arado está la domesticación de los animales. Y ahí están las vacas, ahí están las cabras, ahí están las ovejas, ahí está todo esto que obviamente dio la leche. Pero, como dice, ¿a quién se le hubiera ocurrido o en qué momento la leche se les echó a perder o pasó a un lugar o se quedó en algún formato? Porque aparte ahorita hablaremos del origen de la palabra queso. En algún formato para que se hiciera queso. Para que se hiciera queso, el suero. El suero se separa cuando se corta la leche y quedan los sólidos, que es básicamente la proteína. Y, pues, ese es el elemento principal, el cuajo. O con lo que cuaja, o sea, endurece todos los quesos. Y hay unos que tienen cuajo, otros no, que son frescos. Pero yo creo que, pues, como todos estos descubrimientos del hombre, fue por serendipia. Un accidente afortunadísimo. Y aparte las condiciones en las que los van conservando son las que empiezan a crear los diferentes sabores del queso. O sea, los frescos que cuajan en un ratito, ¿no? Yo una vez estuve en un pueblo chiquitito que se llama Santos Reyes de la Nopala en Oaxaca, que es un pueblo de seis manzanas chiquitito. Y estábamos en casa de unos productores de café. Y la señora preparaba queso y pasaba a la gente y le decía, oiga, ¿tiene queso? No, pero ahorita se lo preparo. Y salía 15 minutos después con el quesito ese famoso de aro que ven en las camionetitas. Recién hecho. Entonces dije, oiga, hágame uno. Me hizo un queso, nunca he comido un queso más fresco que ese queso. Porque 20 minutos antes era leche. Me pareció magia. Sí, claro. Y ahí está el punto interesante de la palabra queso, ahorita que dijiste el aro. La palabra queso, viene de caesus o caesus del latín, que viene de caso. De la misma raíz donde viene caso. Y la palabra fromage del francés, donde se queda queso, viene de fromage, de forma, también de la forma, del lugar de un recipiente. Sí, sí. O sea, en los dos casos, y también en inglés, de hecho, chis también viene de queso. Chis es una variación del latín caso. Y también el alemán, que le dicen quesus, al queso. O sea, todas estas palabras del indoeuropeo hablan de una forma que se le da a la leche. O sea, de la leche formada, de la leche dentro de un cuenco, dentro de una forma, dentro de una estructura, dentro de un ar, un espacio, un contenedor. Lo que es muy interesante es que esto pasa en la lengua proto-endoeuropea y en todas las lenguas endoeuropeas, que pueden ser desde, por ejemplo, las indias, ¿no? En el área, o las del Medio Oriente, incluso todas las germánicas, todas las romances. Pero, ¿qué pasa con lenguas como la china, o como la náhuatl, o como las lenguas? No existía el queso. Y no existía porque no existían animales de ganado. O sea, en México, en el prehispánico, no existían, no existían porque no había ganado. No había ganado. Sí había masas entre Rusia y China, en Mongolia, pero son los yaks. Pero tomaban leche, no sé si había queso o no había queso. Estaba el gui, ¿no? Esa que es como una manteca. Exacto. Pero no queso como tal. Donde sí había ganado, y mucho, es en la India, pero no hacían queso porque las... No, porque la leche se usa para cocinar. Como no hay agua, se cocina con leche. Entonces, no... Entonces, no se desperdicia. La que sacan en el día, se usa con eso, se cocina. Exactamente. Mientras que en el lejano oriente, tampoco hay quesos. No, es el tofu este, ¿no? ¿Cómo lo dicen? Bueno, pues el tofu este, es una especie de queso, pero yo de vegetal, de soya y vegetal de origen. Pero no es un queso propiamente. No, digo, pero tiene la forma y se hace mejor. Sí, porque este soya tiene proteína. El chiste del queso es que es un alimento que es 100% proteína. O sea, hay quesos grasos, quesos magros, que no tienen grasa, pero el elemento central del queso es el caseinato de calcio, que es una gran proteína. De hecho, a todos los bebés que son intolerantes a la lactosa y pasan por el producto A, B, C y se van descartando y siguen sin tolerarla, terminan dándoles un preparado de caseinato de calcio que es... ¿Ese caseinato es lo mismo? ¿La palabra esa que decías? Caseinato viene del calcio, es ese. Exactamente. Y el calcio que le faltaría al niño por no tomar leche, lo toma de ese caseinato de calcio. Pero no es el compuesto, al final es lo que se extrae de los sólidos del queso. Y fíjate qué interesante es, por ejemplo, las mujeres cuando vamos pasando la madurez y entramos a la menopausia, me dijo una amiga, no lo sé, me lo dijo una amiga, este, no, de verdad empiezas a perder calcio. Sí. Y sobre todo las mujeres que tuvieron hijos, pierden mucho calcio. Entonces, alguna vez el ginecólogo a mí me dijo, no, no se preocupe, usted toma queso y si es muy quesera o toma muchos lácteos, que ese es mi caso, yo no tomo leche, odio la leche y la odié desde que éramos chiquitos, ¿verdad? Fernando tomaba leche, me acuerdo que así, directa, toma, directa del... Por eso creció y yo no crecí. Pero el asunto es que yo nunca toleré la leche, no me gusta la leche, no me gusta la leche en ninguna de sus formas, excepto si ya está procesada en yogurte, en jocoque, en ricota, en requesón, en quesos. Y entonces el queso te aporta muchísimo, muchísimo calcio. Sí, por supuesto. Muy bien. Por supuesto, vamos a ir a un corte y quiero que hablemos un poco de los tipos de queso, cuáles más les gustan. Ah, claro, ahorita repasamos. Y lo que hicieron los... con la traída del ganado de España al México, lo que hicimos aquí de maravillas. Así que no se vayan. Palabras para insultar con propiedad. Abyecto. Dicho de una persona despreciable, vil en extremo. Por ejemplo, Hitler es el político más abyecto de los últimos años. Acerote. Dicho de aquella persona holgazana o azotacalles. Por ejemplo, tremendo acerote, se la pasa todo el día echado. Agrio. Se dice de quien es de carácter difícil y desabrido. Por ejemplo, ríete del chiste, no seas tan agrio. Alardoso. Persona ostentosa o presumida. Por ejemplo, siempre que viene el alardoso de Oscar nos presume algo nuevo. Acrático. Dicho de quien cree en la supresión de toda autoridad. Por ejemplo, Joel es muy acrático. Lo han visto de revoltoso en varias asambleas. Pues estamos aquí de regreso hablando de los ricos y deliciosos quesos. Estamos repasando un poco su origen, su consistencia, sus sabores. Y justamente en este libro que se llama de chile, de dulce y de manteca, propusimos un texto del queso, del origen del queso. Y luego también en la algarabía, no sé qué número es, la especial de Francia. Ahí pusimos también un artículo de los quesos, porque por supuesto el país nos lo da. Y pusimos un mapa maravilloso de todos los quesos por regiones, porque van teniendo los nombres de las regiones, recetas especiales, denominación de origen. Y eso nos hace pensar luego también en la gran variedad de quesos que hay aquí. Bueno, primero hay que empezar a decir que hay como tipos, antes de los nombres específicos, que son los suaves, que son todos los quesos frescos y que son blancos normalmente. Que no tienen tanto cuajo. Y los que son maduros, que son, tienden a ser amarillos, a soltar más grasa. Y también están todos los añejos o fermentados. Y los verdes, que son todos los que tienen hongos, que son sabores muy, muy fuertes. Y entonces también los suaves tienen sabores mucho más suaves y van, conforme cambia el color también. Esto me acuerda que yo una vez, mi queso favorito de toda la vida de Dios, y Fernando está de testigo porque es mi hermano de toda la vida y creo que Victoria también, que es mi prima de toda la vida, es el queso roquefort. O sea, muero, muero, o sea, mato. De hecho, yo estuve hospitalizada hace seis meses y me acuerdo que lo único que le pedí a mi mamá es que me llevara un pan con queso roquefort, que era lo que más se me antojaba. Y ese queso roquefort, roquefort, lo tenía una vez en mi casa, que mi papá me regaló uno, pero del bueno, del francés. Que yo creo que los quesos no viajan bien, porque los quesos saben mejor en su lugar de origen. Bueno, por supuesto. O sea, no viajan bien. Un queso importado no sabe igual que si te lo comes en España. Pero bueno, ese es otro tema. Igual que el vino. Pero yo tenía el roquefort en mi casa. Y la muchacha me dijo, señora, le tiré su queso porque estaba ya todo podrido. Bueno, no lloré. Bueno, no, sí lloré. O sea, me salieron mis lágrimitas. Más lloró ella del madrazo que le... No, no le dije nada, porque estaba todo podrido, apestaba horrible. Claro. Y además ni siquiera creo que era roquefort. Ese era un cabrales. Que es delicioso y gorgonzola, ¿no? Cabrales, cabrales, cabrales. Cabrales es de una zona de Asturias. Sí, mi papá tenía una paciente que era de cabrales. Ajá. Y había ganado el concurso, hacen un concurso anual de queso cabrales en cabrales, ¿no? Imagínate, eso, puro queso artesanal hecho en casa. Y había ganado tres... Y había ganado tres... ...difintas recetas. Tres años seguidos. Y le trajo a mi papá uno de sus... No, era... Uno de sus quesos cabrales. Es una... Una delicia. Una delicia. No encuentro palabras para expresarlo. A mí me gustan más los maduros que los azules. A mí me gustan más los azules que los maduros, fíjate. ¿Cuál es tu favorito? Hijo, bueno, de esos. ¿No, en general? Manchego, yo creo. Un curado, un buen curado manchego, yo creo que... Y es el que más te gusta. Y el añejo de Jalisco, el hijo me fascina. Yo creo que en Europa, de las dos veces que he ido, el queso más delicioso que probé fue en Portugal. Ah, mira. Es que no es conocido porque es un queso que no se puede importar porque no es procesado, no es empacado, es artesanal. Y se llama queso da serra, de la sierra de Ortódico. Y tiene como el aspecto afuera como el del brie, que tiene esta recubierta, costra, es bastante gruesa. Y adentro es como queso fundido. Y se compran los pedazos, siempre se ponen en la cocina a temperatura ambiente porque cuando lo partes, aquello se derrite. Y es el queso más rico, ese creo que es el más rico que he probado. Yo creo que también tiene que ver con tu costumbre, porque nosotros, mi madre es de las Islas Canarias, de La Palma. ¿Qué queso? Y hay un queso en las Islas Canarias que, bueno, claro, lo vemos como algo impactante porque no los traían, no los traen así de como de contrabando. Te dan un pegacito, mi mamá además te da así. Mira, te doy tantito y ella se queda con todo el pedazote y lo escondía. Pero claro, yo también hago eso, lo bueno es que a mis hijos no les gusta. Es de cabra, puede ser fresco, un poco más madurado y es una cosa buenísima, ¿no? Es ahumado, es ahumadito, el queso ahumado. Ajá, sí. Que es una maravilla. Y esto se puede ver como en las Islas Canarias hay eso, en un municipio de Oaxaca hay un queso, en una provincia de España hay otra, en Argentina hay 20 kilómetros adelante hay otro queso. Y el año pasado en Londres comimos unos artesanales en los que estaban, es maravilloso. Bueno, a mí que me gustan los azules, el Stilton es un azul, es uno de los de hongos. Pero comimos otros artesanales, buenos, locales. No, bueno, el amarillo, amarillo, el este... Ah, bueno, el cheddar. El cheddar de allá fue cosa. De allá, no, no, no. Que le dicen crisp, ¿no? O sea, porque no lo puedes partir, se te deshace. Sí, caen como... Como moronitas, crumbo, ajá, sí. No, pero como picuditos, como diamantes de queso. Sí, 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 te lo comes delicioso. Una cosa increíble. A mí el parmesano me fascina. El parmesano, el rellano. El ritual para partir los quesos, has visto como, le ponen unas como dagas así chiquitas, la pieza es de tamaño y la paran de esta. O sea, meten una daga y a cierta distancia meten otra daga y la meten y la... Y conforme va dando la vuelta, van pasando esta daga para acá hasta que ya han clavoteado toda y de repente meten una mucho más larga en uno de estos. Y se le asace. Se le basa la tapa y ahí empiezan a rastar. Ahora, yo creo que un espagueti con un queso, un espagueti el que quieras. No es caro, no es caro el parmesano, entonces dejen de comprar estos parmesanos que ya vienen, este, ya los clásicos que ya conocen. No, sí es caro el parmesano, el bueno, bueno, 250, 250 pesos. Pero si lo quieres para rayar, el otro te cuesta 80, 100 pesos el botecito. Sí, tampoco está, ese botecito tampoco es tan barato. Entonces lo rayas y te... Y es una delicia. Es una delicia, yo no puedo, el que compro se acaba, o sea... Bueno, este, vamos a ir a una cápsula, yo regresando del corte les voy a decir cuál es mi torta favorita. Ok, pero la cápsula de qué va a ser, yo la voy a decir. Es tuya. Sí, es la tuya. ¿De qué va a ser? Sí, vas a hablar de las hortalizas en la región bávara, ¿no? Exactamente. Exactamente. Los bávaros y las hortalizas del siglo XVII. No es cierto, no les hagan casi. Regresamos. ¿Qué palabra describe mejor las cosas cuando nos asustamos? Espeluznante. Viene de la partícula latina ex, hacia afuera. El sustantivo pilus, pelo, y el verbo lacherare, hacer sufrir. Esta palabra se relaciona con el miedo, la ansiedad y escalofríos, o con la sensación de correr, huir o gritar. Peleagudo está compuesto por el sustantivo pelo y el adjetivo agudo. Fue registrada por primera vez en 1611. En la actualidad, se usa para definir una tarea difícil o una persona mañosa. Horripilante. Proviene del latín horrere, pavor o estremecerse y pilus, pelo. El diccionario etimológico de Corominas retomó la palabra del latín horripilare, hacer erizar los pelos. Su significado sigue describiendo algo horrible que causa espanto, que atemoriza desde el pelo hasta los huesos. Y hablando de Francia, voy a hablar de una palabra que se pierde en la traducción, es decir, de esas palabras que no podemos traducir con una sola palabra. Y tan es intraducible que la usamos en español y se usa en inglés y se usa en alemán. Es chic, una palabra francesa acuñada en los años 30 del siglo pasado por Coco Chanel, cuando liberó a la mujer de los corsets y dijo que ya no había elegancia, sino que la mujer no era elegante, sino era chic. Y así pasó a ser muy chic, y la moda chic, y así lo decimos todo el tiempo para referirnos a algo que es entre elegante, distinguido, que tiene gracia, como este programa. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, pues estamos aquí hablando de quesos, maravillosos quesos de todas las regiones, y ya llegó el momento de hablar de los quesos de este país, que son maravillosos. Hay una cosa que a mí me vuelve loca, el queso sopero, es el sopero, es el chapas, el amarillo, no, de afuera es amarillo, entonces lo deshaces y se lo puedes echar a la sopa, pero te puedes hacer unas quesadillas, a los frijolitos. De hecho tengo una receta que se las voy a dar ahorita, agarran chile piquín, cómprenlo así crudo, lo fríen muy bien con aceitito, aceitito el que quieran, y a ese chile piquín le van a echar un poquito de vinagre, lo dejan aparte. Luego hacen unos frijoles chinitos, chinitos, bien refritos, así, y le van a echar, exacto, molotito, le van a echar esos chilitos arriba y muchísimo queso de este de chapas, y se lo comen con pan o con tortilla, con lo que ustedes quieran, y pues a ver cómo les va, a ver cómo les va. No, a mí lo que a mí me gusta es la torta de tres quesos, que es buenísima, esa tiene queso de puerco, queso amarillo y cheese whiz, es muy buena. O sea, no tiene queso, porque el queso amarillo no es queso, el cheese whiz, bueno, ve a saber. El cheese whiz, quizá hay que cosa sea, porque además debe de ser algo como que tiene vida y que está hecho así como con partículas extrañas. Plásticas. Porque lo dejas todo el tiempo en un refrigerador y nunca le sale moho. Y para el queso de puerco. Tres años se le refiere. Y el queso de puerco, pues tampoco, pero no es puerco. No es queso. No es queso. Bueno, pero no, por ejemplo, los quesos, los fuertes de Chihuahua, el queso de cincho. ¿Cuáles son los quesos enchilados? ¿Perdón? Los de Nación de Origen de México. ¿Son Chiapas? ¿Son Oaxaca, según yo? ¿Chihuahua? No, el Cotija. Ah, el Cotija también. El Cotija es delicioso. Pero estabas nombrando unos. Ajá, yo todos me los como. O sea, el que compro dura, o sea, los martes se compran quesos en las camionetitas, es donde Oaxaca. Y compro de todos los que venden y ya para el viernes van escaseando. Y el domingo que es una quesadilla. Ya no hay. Ya no hay manera. O sea, yo ya me, pero me como todos solos. No crean que. Los mexicanos son más de vaca, ¿no? Más de vaca, pero son más de vaca que de cabra y que de oveja. No, sí hay en el Bajío, por ejemplo, en Celaya, como hacen la, hay mucha cabra porque hacen la cajeta, tienen algunos quesos muy buenos de, pero no en producción. ¿Dónde los compraba? Hay lugares especiales. Que Fernando es de Celaya. Bueno, no es de Celaya, pero es de Celaya. Totalmente distintos y los dos son deliciosos, ¿no? Deliciosos. Pues a mí todos, mira, todos me gustan. El de Chiapas me encanta. El, este de, el quesito de aro, el que ya hablamos de él, que es súper fresco. Hasta el panela, que es el, yo creo que el peor de todos. Sí, es que te den todas las dietas. Porque ya está en todas las dietas y a fuerza te lo tienes que comer. Pero el panela de los Loco, Roxana, en Guadalajara, que es un panela como, como con sabor, como que se deshace una vez. Es que los quesos, o sea, los quesos artesanales, los procesados, la verdad es que sí van perdiendo mucho, los industrializados pierden muchísimo. Todos los, en casi todas las regiones hay una manera de preparar el queso propia. En Casa de Mi Familia Política hacen queso de cincho, que son de Guerrero, y hacen queso de cincho, o también el queso de cincho enchilado. Y hacen un platillo delicioso, que le hacen chile con queso, y hacen una salsa de chile guajillo. Y entonces es roja, muy estesa. Asan el queso primero, el queso de cincho, lo asan así en cubitos, lo asan un poquito, y luego al chile. Y bueno, yo me acuerdo que la tía Concha Borja, que Silena Garabía, van a ver varias clases de la tía Concha Borja, por ejemplo, la famosísima de la tía Concha Borja es, yo cuando ya veo muy sucia mi casa, mi hijita, de plano, y no tengo muchacha, de plano, me quito los lentes. Entonces, van a ser la tía Concha Borja, la tía Concha Borja era de Michoacán, de Uruapan. Y nos trajeron, ¿qué sasadero? ¿Qué tal, Fernando? No lo he vuelto a ver en mi vida. No, lo ponías al comal, el artesanal, lo ponías al comal, el trozo, y se empezaba a dorar, a dorar, a dorar, a dorar, y te quedaba un queso crujiente por fuera y suave por dentro. No, 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 una maravilla. No vamos a entrar porque queda poco tiempo a la discusión de si la quesadilla lleva queso o no lleva queso. Esos serían tres programas directos de 22 para que ustedes, los que nos ven fuera de la Ciudad de México, se den cuenta que las quesadillas pueden o no llevar queso, pero es una cosa que son filósofos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, propios gastrónomos y gastrófilos que nos pueden decir por qué la quesadilla puede o no llevar queso y por qué en provincia lleva queso. Lleva queso porque se llama quesadilla. Quesadilla. Quesadilla, sí. Exactamente. Bueno, ya esa es harina de otro canal, de otro costal, de otro programa. O un queso de otro agua. Oye, como así, como mejoramos los hot dogs en México, que le echamos aguacate, pico de gallo y tochimito, ¿qué tal allá en tu tierra el queso holandés, cómo lo mejoraron? Como el queso relleno de yucateco, bueno, se compra, le dicen queso de bola ya, lo vas vaciando, se va vaciando con el tiempo y con lo que lo rastra, hacen las marquesitas que son maravillosas. Y después el queso se rellena con un picadillo que lleva dos aliños diferentes, uno de una salsa blanca y una salsa de recado rojo. Y al horno. Y a delicia. Pero, les voy a decir una cosa, los japoneses y los chinos no tienen queso. No hemos logrado meter el queso a la comida china, pero a la japonesa, ¿qué tal? Ya le metimos el filadelfia y el mancheguito y el no sé qué, a todos los quesadillas. Exactamente. Entonces, las quesadillas en China no llevan queso. En las quesadillas en China no llevan queso. Y no creo que tampoco lleven ni tampoco tortilla, ni tampoco queso, ni nada, ni hay quesadilla. Oye, pero igual pueden ensayar con los rollos primavera, enrollar queso. Me ponen es queso. Qué ricura. Me queda como las marquesitas que son maravillosas. Qué ricura. Ya nos vamos, les iba a decir de la jaiba a la franque, las tortillas ahí en Tampico, que las tortillas son queso rebanado, se rellena de jaiba. Qué cosa más buena. Bueno, ya nos vamos a comer. Ay, cerca de 2.500 quesos, no es cierto. No es cierto, zurdos. El dato que tanto interesa, que tanto gusta, que tanto agrada. Cerca de 2.500 zurdos mueren al año por usar utensilios para diestros. Pobrecitos zurdos. Pobrecitos. ¿No está hecho el mundo para él? ¿Viven el mundo al revés? Sí, un saludo para Arturo, para Manolito, para todos los zurdos. Todos los zurdos de nuestra vida. Los zurdos del mundo. Juan Becerra Costa. Señores, nos vamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es un quesito, ¿no? ¿No está hecho el mundo al revés? ¿No está hecho el mundo al revés?